Igual cuando estábamos juntos y no íbamos a dormir, ni siquiera hablábamos, ¿cachai? Y antes lo hacíamos siempre. Entonces, yo igual como mujer me sentí como, en verdad ya no está pasando nada con él, ya no hay onda, ya no está haciendo la misma conexión, ¿cachai? Pero yo estaba haciendo todo lo posible, ¿para qué? Pues para que estuviéramos juntos y que estuviéramos juntos como pareja acá adentro, pero si no funcionó, pues no funcionó. Tuvimos una conexión súper bonita, fue algo súper especial, nos vimos incluso un beso en la montaña, me gustó muchísimo. Me gustó en ese momento y de hecho sigo considerando y sigo pensando que es una chava guapísima, con mucha actitud, con mucha energía y creo que los dos estábamos en el mismo canal, como de que se lo expresé así, de hecho lo voy a decir con las palabras como se lo dije. Le dije, yo conocí una chava en la montaña y aquí el día uno que llegaste, el momento más hermoso fue cuando me dijeron que te podía regresar. Yo el día uno que nos abrazamos aquí, que estaba todo feliz, al minuto dos ella se dedicó a no estar conmigo, o sea, a estar como que en otros lados de la casa. A mí me hacía mucha ilusión que ella se adaptara conmigo acá y todo, pero finalmente no se dieron las cosas y ella sintió lo mismo y yo lo sentí, entonces pudimos platicar muy a gusto y quedamos como buenos amigos. Creo que ninguno de los dos estaba en una posición diferente y eso lo hizo, hizo las cosas muy fáciles, pero de hecho yo le voy a seguir teniendo cariño y está bien que hayamos quedado así, que no hayan habido más complicaciones y creo que la hemos llevado bastante bien.